Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de un prototipo olvidado que nació en 1997 con el motivo del salón del automóvil de Frankfurt. Se convertiría rápidamente este prototipo en la segunda carrocería del Skoda Octavia. Un modelo que nació un año antes con la plataforma PQ34 y que directamente debemos de decir que se convertiría en el 60% de las unidades vendidas en el modelo. Con un maletero enorme que veremos más adelante. 4 metros y medio de largo. 2.512 milímetros su batalla. Y debemos de decir que este modelo sirvió para que Skoda ya estableciera un segmento. Estaría por encima del Felicia Kombi y sería uno de los familiares más amplios de su segmento. Dando una capacidad de maletero de 548 litros y montando mecánicas desde los 90 caballos hasta los 150 caballos. En diversos acabados debemos de decir que la unidad que se presentó, que hemos visto en color morado al inicio, pues llevaba unas llantas en 16 pulgadas que no le sentaban nada mal. Y también se presentó una segunda unidad en color rojo que contaba con un interior en color beige precioso y que ahora vemos en imágenes con este enorme maletero que comentábamos en la descripción. Debemos de decir que se convertiría así en el recién llegado de la marca y ampliaría así la gama de versiones del mítico Octavia. Aquí también vemos que la unidad de color rojo contaba con unas llantas en 16 pulgadas. Ya han pasado más de 25 años desde su presentación. Ahora mismo estaríamos en los 28 años. Y es que fue un 10 de septiembre de 1997 cuando fue presentada al mundo esta versión de Octavia. La unidad que vemos aquí también, pues vemos que cuenta elementos como la faro, por ejemplo. Algo muy típico en países fríos. Eyectores calefatables, por supuesto. O sistema de calefacción. Otro dato a tener en cuenta es la unidad de color liloso, que cuenta con unas llantas un poquito más grandes, en 17 pulgadas, multirradio, y que no le sientan nada mal al modelo, al concept. Esta unidad pertenece al museo de Skoda, que está en Mad Labors Lab, donde se producía el modelo. Y, como decíamos, se podía incorporar tanto a tracción delantera como a tracción a las cuatro ruedas, dando así una posibilidad enorme. Y que tantos y tantos taxistas eligieron escoger con este modelo. Ya que fue un modelo superventas que durante toda su trayectoria, hasta el 2004, vendió más de medio millón de unidades. Con lo cual, fue un producto muy bueno para la marca, y que le hizo establecer un segmento para este tipo de carrocería. Nada común en la época, ya que, por ejemplo, sea, que hablaremos en otro vídeo, pues descartó, por ejemplo, fabricar un Seat Toledo. Aquí vemos la parte de antera, aquí podría ser un acabado Lauren Clement, porque cuenta con tapicería en color beige y el acabado en madera, y vemos que cuenta incluso con techo solar. La verdad es que iban bastante equipados. Espero que con esto os haya gustado bastante el vídeo. Nos despedimos hasta el próximo. Recordad darle a like, a la campanita, y sobre todo, pues compartirlo y darle un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo.